Te presentamos el multímetro digital ANENC AN9205A Un instrumento digital que tiene la capacidad de leer varias magnitudes eléctricas Puede leer y medir los faradios de los condensadores Amperios en cociente continua y cociente alterna Voltaje en alterna Voltaje en cociente directa La ganancia de un transistor El valor en ómnios de las desistencias Detectar la continuidad con sonido más un indicador visual Y testear los diodos Con este código 3209 lo encuentras en nuestra tienda Sours Visita nuestra tienda online y nuestra aplicación gratuita Disponible a un buen precio y hasta agotar stock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!